Que el vuelve a tu vida nuevamente Olvidando el daño que le hizo a tu vida No le importa si otro amor No quito tus días Que en verdad te enamoraste No imaginas Y dile que lo olvidaste Que tienes a alguien Que te enamoraste Que no te interesa Que por sus traiciones bastante llorarte Que a sus ilusiones más nunca regresa Dile que lo arrancaste de ti eternamente Que ya más me intente volver a tu lado Que a ti te interesa vivir el presente Conmigo que antes olvidara el pasado Y dile que aprendiste conmigo Los valores de amar a alguien Que el que ama respeta el cariño que siente Y no entrega su amor a más a diez A más a diez Dile que lo olvidaste Que tienes a alguien Que te enamoraste Que no te interesa Que por sus traiciones bastante lloraste Y a sus ilusiones más nunca regresa Música 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 Dile simplemente lo que sientes tú Dile que perdona sus engaños Pero aclararle también Dile que con él Que con él no vuelves Porque como te amo yo Nadie te ha amado Dile que con él no vuelves Dile que no olvidaste Que tienes a alguien Que ya sus palabras Poco te interesan Que tienes mis brazos Para calentarte Y a su vida Nunca jamás tú regresas Dile que lo arrancaste De ti eternamente Que ya más me intente volver a tu lado Que a ti te interesa Vivir el presente Conmigo Quien te hizo olvidar el pasado Y dile que aprendiste conmigo Los valores de amar a alguien Que el que ama Respeta el cariño Que si en ti no entregas tu amor Amas a nadie Amas a nadie Dile que lo olvidaste Que tienes a alguien Que te enamoraste Que no te interesa Que por sus traiciones Bastante lloraste Y a sus ilusiones Más nunca regresas Románticamente El hijo del rey Tu príncipe Destinado Destinado